¡Bueno, Luis! Bien, comando Almogábal Grupo, que se parece muchísimo al monstruo de Frankenstein, pues aunque tiene una apariencia dura y agresiva, en el fondo es todo ternura y corazón. Quiere lanzar el siguiente que ha publicado. El gobierno central acaba de aprobar una ley que da más competencias a la seguridad privada. Lo que traducido al cristiano quiere decir hacer privada a la policía. Ojo al dato, ojo al dato que lo vamos a volver a repetir y a decirlo más lentito porque es gordo. ¡La policía va a ser privada! ¡Échate a temblar, Mari Carmen! Pero vamos, no estamos en una democracia. ¡Me cago en el orden de los planetas! ¡Qué mierda, ministro! ¡Lo que me faltaba por oír, Miguel Onquio! O sea, la policía, pero ¿cómo en la edad mediana que le pagabas al alguacil de turno para que detuviera al que tú querías? ¡Alguacil de turno! Te pago tres escudos y detienes a este porque no me cae bien. No, 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 espera el alguacil de turno. Te doy yo cuatro escudos y detienes a este porque no me cae bien. O sea, así de fácil, ¿no? Con dinero, policía. Sin dinero, no hay policía. Pero, hombre, que eso era la edad media, no ahora. Pero que es que además hay cosas que no se pueden privatizar. Lo siguiente que va a ser, ¿privatizar los hospitales? Eso lo están haciendo ya, Lorenzo. ¡Las eléctricas! Hecho, hecho. ¿Telefónica? También. ¿Los ferrocarriles? Bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que tanto yo como este hemos decidido montarnos una empresa de seguridad privada. ¡Gorras! Ahí estamos. Así, si por ejemplo nos para algún guardia jurado alguna vez y nos pide la documentación, le podemos decir nosotros, dámela tú. A ver, ¿listo? Dámela tú, que nosotros también somos policías. Mira, y además te vamos a cachear de momento, te vas a llevar una multa de 500 euritos por desacato a la autoridad aquí presente. Gobierno de Oregón, o nos contratéis inmediatamente a tanto a este como a mí, como Policía Nacional Oregonesa, o de lo contrario, entraremos en vuestras casas y os haremos interrogatorios y escuchas ilegales. ¡En tanto, Oregón! Y la hueña de vaca de esta semana es para el gobierno de Oregón, por permitir que pueblos como Solanilla en La Guarguera no tengan ni siquiera asfaltada la pista de acceso al pueblo. ¡Hombre! Que los críos van todos los días a la escuela y vuelven por un camino de calabaza y que eso es imposible. Pista para Solanilla, ya. Y el empanadico de calabaza de esta semana es para la plataforma El Bergantes No Se Toca de Aguaviva, una plataforma que lucha por que este patrimonio natural tan bonito como es el río Bergantes se mantenga limpio y majo. ¡Moláis, mazo! ¡Os ayudamos! ¡Ahí! ¡Miguelón! Dime. He pensado que la policía secreta podrían ser la Pili y la Patri, que ellas para infiltrarse y pasar desapercibidas molan más, ¿sabes? Me gusta. Bien. Me gusta. Bien. Pero entonces, ¿quién haría de asuntos internos? He nombrado a mi crío, que ese soltándole un poco de propina hará la vista gorda para hacer lo que queramos. Me gusta. Bien. Me gusta. Bien. ¿Por qué no subes a por unos botellines? Voy, voy. A sus órdenes. Pero, por favor, tenga cuidado ahí fuera. ¡Guau, macho! Me gusta. Me gusta.